Como saben, para nosotros la familia constituye una de las prioridades de nuestra acción política y por eso el Gobierno ha puesto en marcha muchas medidas de apoyo a la familia. Hoy quiero aprovechar para anunciarles que el próximo lunes el Consejo de Gobierno que celebraremos aprobará una nueva regulación de todo lo que tiene que ver con la expedición y los requisitos del carnet de familia numerosa. Lo que hacemos es eliminar las tasas que grababan la expedición del carnet de familia numerosa, tanto el colectivo como las tarjetas individuales como también la tasa por las renovaciones de estos carnets. Quiero destacar en esas reformas que se pueda acudir con cita previa a solicitar el documento y cuando se asista con toda la documentación se lo expidamos en el momento también que podamos renovar también automáticamente y en el momento los carnets que han caducado. Dentro de las medidas fiscales, ustedes conocen las rebajas que hemos hecho en el impuesto sobre la renta pensando fundamentalmente en las familias y especialmente en las que tienen más hijos. Tenemos el mínimo exento por hijo familiar más amplio, tenemos una desgrabación por hijo, una deducción por hijo que es también de las más altas que existe en nuestro país. En definitiva, lo que queremos es que las familias no encuentren en los trámites administrativos ni en las necesidades de pago fiscal un elemento que les impida disponer cuanto antes de esas ventajas. ¡Gracias!